Sí, han sido días intensos, de muchas emociones, por el impacto que tuvo la noticia en redes, eso me sorprendió, porque uno si bien, como ya lo he contado a otros colegas, uno si bien espera, debido al trabajo y a la labor que tenía un noticiero, espera cierta repercusión, nunca imaginé el volumen ese intenso de personas que manifestaron su cariño, su afecto, el reconocimiento al trabajo, del público general y de los colegas, entonces fueron momentos dentro de la desazón que implica perder un trabajo. El noticiero quiere seguir cambiando, quiere seguir renovando, de hecho, va a haber una renovación ahora, supongo yo, no tengo mucha información, del TABS, entiendo que se va a sumar gente al central, va a ser con más periodistas en el set, y bueno, en el sentido de la renovación, que se fue un poco el argumento, y de repente, todos esos cambios no estaban dentro de lo que se esperaba de mí, verdaderamente creo que tiene que ver con que el formato al que ahora aspira Telemundo no me tuvo en cuenta, porque no quisiera decir que soy vieja, ni nada por el estilo, ni vieja aproximadamente hablando, pero el formato pide otra cosa, o sea, como que yo no voy con el molde de lo que Telemundo va a ser ahora a partir de los próximos meses, ¿no? Esa fue un poco la explicación, no se cuestiona ni mi rendimiento profesional ni mi labor. Renovación, cambio, eso implicará cambio de caras, y un formato en el que la empresa entendió que yo no entro. No hay ni motivos de problemas internos, ni tipo políticos, ni de relacionamiento, porque yo tengo buena relación con todos mis compañeros y con toda la gente del canal en general. Había mucha empatía en ese sentido, incluso con mis compañeros, con los gerentes, con todos. O sea, que no son temas vinculados a problemas ni laborales ni personales, ¿no? O sea, la vida tiene sus ciclos y este es un ciclo que se cierra. Y bueno, por algo sucedió, y si sucedió, yo aprendí en la vida que uno siempre tiene que capitalizar lo que le pasa. Aprendamos de lo que nos pasa. Desdramaticemos, aceptemos lo que nos sucede en la vida, uno lo tiene que aceptar para poder pararse con fortaleza y seguir adelante, ¿no? Y además no... A ver, hay muchas personas que pierden el trabajo como yo también. Es decir, seguramente hay mucha gente que la pasa mucho peor que yo. Entonces, desde ese punto de vista, igual me siento privilegiada por la vida que tengo, por la familia que tengo, por donde vivo y por otras actividades que hacen a mi vida que están fuera del periodismo. Entonces, ¿por qué no? Bueno, como te decía, cierro un ciclo, se abren otros. Tengo 51 años, puedo hacer otro montón de cosas. Hay proyectos familiares, que, por lo menos, este...